El Capitán Yandel Yo en ti no confío, bebé Pero me encanta cuando lo hacemos Vamos a hacerlo con la noche fingiendo que nos queremos Dime lo que quieres de mí Que yo sé lo que quiero de ti Yo sé que tienes un lado de personalidad Te haces la sana y por dentro estás llena de maldad Baby, dime la verdad No creas que de ti voy a pensar más Sé que quieres una noche jamás Yo sé que tienes una doble personalidad Te haces la sana y por dentro estás llena de maldad Baby, dime la verdad No creas que de ti voy a pensar más Sé que quieres una noche jamás Tienes cara de que no rompe un plato Pero de ti, baby, tengo todo tu dato Tíraste la tuya pero te golpiste pensando que yo era un govato Sé que te gusta mentir Pero baby, tienes que admitir Que te encanta cada vez que lo hacemos y aunque tú y yo no nos queremos lo vamos a fingir Yo sé que quieres una noche como la de anoche y la cierro con broche Permítete de noche que paso en la porche Si picheo va a ser que te ponche Yo sé que lo haces de maldad Tú sufres de doble personalidad Pero es que en verdad yo tu juego no traigo Y aunque sea de casualidad Yo sé que tienes una doble personalidad Te haces la sana y por dentro estás llena de maldad Baby, dime la verdad No creas que de ti voy a pensar más Sé que quieres una noche jamás Yo sé que tienes una doble personalidad Te haces la sana y por dentro estás llena de maldad Baby, dime la verdad No creas que de ti voy a pensar más Sé que quieres una noche jamás Baby, yo a ti te voy a ser sincero En ti no confío pero te lo quiero Mete la hasta que no me quede más gana Y mi alma se vaya pa'l cielo A ti te encanta que te mientas Esa carita de diabla me tienta Si el día tiene 24 horas Yo contigo quiero chingar 30 La confianza se gana Tú nunca ganaste pero me encantas en la cama No sé si me muero mañana Pero antes de morirme yo sé que tú vuelves y me llamas Por más que te pinte te sana Sé que por dentro estás llena de maldad El que viva la mentira Tanto temprano se muere la realidad Yo en ti no confío bebé Pero me encanta cuando lo hacemos Vamos a hacerlo toda la noche fingiendo que no queremos Y todo lo que quieras de mí Que yo sé lo que quiero de ti Yo sé que tienes una doble personalidad Te haces la sana y por dentro estás llena de maldad Baby dime la verdad No creas que de ti voy a pensar mal Sé que quieres una noche nada más Yo sé que tienes una doble personalidad Te haces la sana y por dentro estás llena de maldad Baby dime la verdad No creas que de ti voy a pensar mal Sé que quieres una noche nada más Tres capos El capitán Yandel Traficando música socio Dostocoría 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 El niño de oro Santana ¡Suscríbete al canal!